Mis nuevos audífonos de Gato Kawaii ya están a la venta en el catálogo de Roblox y no puedes comprarlos, puedes apoyarme dándole a favoritos. Recuerda también suscribirte a nuestros canales para estar enterado de todas las noticias acerca de Roblox y Adopt Me. ¡Hola! Yo soy Ani. Y yo soy Titán. Y me lo estaba pidiendo mucho que crea en el capítulo 5 de Piggy. Yo no soy una profesional jugando esto, pero he ganado un par de veces a Piggy, es copado de la puerca asquerosa esta. Y es la primera vez que le voy a enseñar a mi novio cómo jugar. No sé cómo vaya a pasar o cómo vaya a terminar esto, pero tengo miedo porque dos mancos, una manca enseñando al otro manco, uff. Yo no he jugado nunca el capítulo este nuevo, ni idea, eh. Nada de nada. Bueno, ya lo sé. Así que vamos a darle a play. Vale. Y vamos a jugar. Tengo miedo porque una manca con otro manco igual manquedad total. Lo que tienes que hacer es protegerme. Simple. Ah, pero entonces tendré que conseguir la pistola esa que se puede pillar o tal y no. Tal vez. Bueno, vamos a elegir el capítulo 5 y ya es la escuela. Ay Dios, ay Dios, ay Dios. Este juego me pone muy mal porque yo tengo muy malos reflejos. O sea, soy malísima. Empieza con una cinemática muy épica y dice mi nombre es Mr. P y necesito que rescates a mi amigo de la escuela. Todo el mundo quiere ser rescatado de la escuela. ¿Por qué? No lo sé. No quieren hacer la estudiación. Vamos. Ay Dios, no conozco nada. ¿Tú sí? No sé ni para dónde ir, pero bueno. No sé. Dice aquí que nos veamos en la alcantarilla, ¿no? Sí. ¿Sí, Wors? Ok. Hay que buscar la salida a las alcantarillas. Aquí hay unas escaleras. Aquí están los lockers. Ay, no sé. ¡Oh! Encontré una llave. Encontré una llave. Y una puerta. Yo he visto la caja fuerte, pero no tengo llave para la caja fuerte. Ok. Tengo la llave turquesa. ¿Tú qué tienes? Eh, tengo salud. Ya despertó Piggy. ¡Oh! ¡Oh! ¡No es Piggy! ¡Corre! Dale. Ya la he visto. Ya la he visto. Así que corre. No conozco este mapa y me está siguiendo a mí. ¡Ay! ¡Mala suerte! ¡Candado rojo! ¡Candado rojo! ¡Candado rojo, arriba! Y viene por mí. ¡Mira! ¡Ay! ¡Cielo, ayuda! ¡Llave turquesa! No sé. Sí, tengo llave turquesa. Entonces voy a... Ah, no, es verdad. Las verdes. Hay dos puertas verdes casi en el centro. ¡Ay, Dios! Estoy escapando. ¡Viene a por mí! ¿Cómo rayos pierdo esta cosa que me está siguiendo? ¡Ayuda! Si bese la llave inglesa, avisa. Oye, creo que ya lo perdí. No sé. ¡Ah! Pero, pero... ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué se me ha hecho vencida! ¿Lo te borriste? ¡Corre! ¡No! Pero... ¡Dios! He visto la vida, mi vida, pasar lentamente delante de mis ojos. Te lo juro. Aquí necesitamos un libro. ¿Dónde están los libros? ¡Llave roja! No he visto llave roja. ¿Tú has visto llave roja? Llave roja no, pero he visto un candado rojo arriba. A ver, que aquí no hay nada. Bueno, aquí arriba no hay nada. ¡Llave roja! Llave inglesa. ¡No! ¡No! Te voy a guiar. Vamos a ver. Tengo llave inglesa y aquí llave turquesa. Tú puedes irlo manchado de primera vez. Ok. Llave inglesa. Llévala. Sigue, sigue, sigue. No, sigue tu camino. Ahí no. Ahí están los engranajes. Sigue tu camino, Hammer. No, es agua. Ah. ¡Se la salió! ¡Ah! ¡Corre! 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 ¡No! Tengo miedo. A mí me atrapó justamente en una sala de reuniones y era como que yo tenía toda la probabilidad de escapar y me dio con su parte. ¡Corre! 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 ¡No! No te metas en habitaciones porque... No, 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 no. No. ¡Que curras! ¿Qué haces? Que no saben por dónde ir, que no hay nada. Otra vez en el mismo sitio. Pero... Te estoy diciendo que sigas un camino. No, que no te metas en habitaciones porque... Hay muchas cosas. Hay muchas cosas. ¿Pero no te sigues viendo? Bueno, segundo intento. Vamos a ver qué sale de esto. Pero tengo mucho cuidado. Ahora soy una caja. Espero camuflajearme bien como una caja. Oye, ven aquí. Aquí llave turquesa. ¿Se vio para algo? Ven conmigo. Vamos a... Oye, ¿por qué eres una caja? Porque quiero hacer una caja. Déjame hacer una caja. ¿Qué quiero hacer una caja? En cuanto me vea, me hago bolita y ya no me encuentro. Oye, ¿dónde era la llave turquesa? Me parece a mí que eso no va a funcionar, ¿eh? Pero... Eh... Mucho cuidado. Aquí ya está. Llave turquesa. Abre. Está aquí al lado. Cuidado. Cuidado, cuidado, cuidado. Ay, Dios. Te estoy diciendo que me sigas y no me sigues. Sí, sí. Vale, llave inglesa adentro. La cosa me está siguiendo. Sí, lo sé. ¿Dónde se usa la llave inglesa? ¿Lo sabes? Te puedo ir. Ay, en los pasos. Ah, miren. Vale, lo he usado en un panel, en la pared. Ya, ya, ya. He usado la llave inglesa. Ok, ya sé cómo pasar a Piggy en la parte de arriba. Ni por qué soy una caja, pedazo de mí. ¿Qué hay aquí? Nada. ¿Eso qué es? Un libro. Dos libros. Arriba. ¿Por qué te ha muerto? Mi libro. Mi libro. Corre. Que viene detrás de ti. Vamos a tratar de escapar. Vamos a tratar de perderlo. Sube. Vale. Ah, ah, ah. Ven. Ven, 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 ven. ¿Aquí se abre? Sí, ahí se ha abierto una puerta. Ah, ya no nos sigue. ¿Estás segura? Yo creo que sí. A ver, aquí también hay para abrir. ¿Traes el libro? Aquí. Sí. ¿A dónde se lo pongo? Ah. Aquí. Ah, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Creo que es aliado, ¿no? Ah, creo que sí. Es la que hay que liberarlo. Hay un código. Hay un engranaje aquí. Yo creo que el engranaje va abajo, ¿no? Agarro el... Tengo mi... ¡Viene! ¡Dios! Me ha quedado dejado sordo. Estoy movido. ¡Corre! ¡Ay, por Dios! ¡Corre por tu vida! ¡No te metas en habitaciones! ¡Dios, Jaime! Pero estaba mirando. Es que soy... ¡Ah! ¡Es un cotilla! ¡Dios! ¡Has saltado a lo loco! Me está acosando, me está acosando, me está acosando. ¡Ay, Dios! Encontré dos llaves. Llave plateada. Yo tengo la llave de bronce o lo que sea. ¡Otra vez! Ya, me voy a jugar esto. Engranaje rojo. Otro engranaje. Encontré un montón de llaves, pero tengo miedo que viniera por mí. ¿Dónde está? Yo tengo una llave plateada. ¿Dónde se usa? Engranaje. Eh, no sé. No tengo idea. Tengo la llave dorada. No sé dónde se usa. La llave verde. ¿Llave dorada? No sé, yo he visto una caja fuerte. ¿Se la ha hecho? Sí, sí, sí. La... No sé. Oye, ¿dónde está? A ver la planta. Tengo la llave verde. Ok. La llave verde creo que está arriba, ¿no? ¡Ay, Dios! Sí, creo que he visto mi parte ahora arriba. ¡Oye, este juego! Yo debería estar cuidando mascotita, sí. Cuidando. ¡Corre! Pero, ¿por qué otra vez contigo? No sé. Ya viene, ya viene. Yo debería estar cuidando mascotitas, sí. Vamos a cuidar mascotitas. Vamos a hacerlas crecer y que sean preciosas mascotas neón. Vámonos de aquí. Cuidado que baja lo bestia a las escaleras, ¿eh? No. Aquí tengo un cuidado que no veas. ¡Dios! ¡Viene! ¡Me encantan tus gritos! No me da para mirar las habitaciones. Ya lo sé. Creo que viene, ¿no? Va detrás de ti. ¡Corre! ¡Ay, ay! Ya estoy toreando. ¡Ah, ah, ah! ¿A dónde voy? No sé a dónde tengo que ir. Vale, la llave plateada, por lo que veo, todavía no la puedo usar en ningún lado. ¿Llave turquesa ya la usaste? Eh, no. A ver, da, a ver. ¿Dónde está la llave roja? ¡Viene! ¡Viene! ¿Dónde está la llave roja? Aquí, en la segunda planta, hay una especie de armario. Pero, ¿dónde está la llave roja? Está aquí ya. Ah, la llave roja no sé. Yo la he visto. ¡Le he visto y no sé dónde! ¡Ah! A ver. ¡Oh, Dios mío! ¡Ya la encontré! ¡Me está siguiendo el primer cosador, socorro! Llave roja. ¿Me acuerdas? ¿Dónde está la llave roja? No, no la tengo. Yo tengo la llave plateada. No, pero, o sea, arriba, ¿no? Eh, sí, arriba la cerradura, sí. Ya te vi, Jaime. Ven, a ver. Voy contigo, que tengo la plateada. Pero te estás siguiendo a ti, ¿para qué me vienes a seguir a mí? Sí, sí, me va a seguir y me va a matar, te odio. A ver, te apoya emocional. ¡Martillo! ¿Dónde se usa el martillo? Hay por aquí, he visto un sitio que estaba cerrado. Con tablas, creo. Ah. Una tabla gigante. Ah. ¿Dónde? Ah, no sé. ¡Oh, viene! ¿Arriba o abajo? No sé. Ah, tengo miedo. A ver. Creo que no lo vas a lograr, ¿eh? A ver. Que no lo haces. Venga, pues. No, es abajo. Es la planta de abajo, donde está la tabla. Ten cuidado. Hay una tabla tapando la puerta, creo. Ten cuidado. ¿Seguro? Hay llave inglesa. ¿La llave inglesa sirve para algo? Ajá. Me ha asustado. Me has asustado. Dios. Ay. ¿Dónde? Hay llave verde la he usado. La llave morada es para el arma, pero no he visto aquí. O sea, aquí no hay agua. Aquí están las tablas. Ah, encontré la salida, pero nos falta todo. La llave inglesa. La llave inglesa. Te sigue a ti, te sigue a ti. Dios mío, salto. La llave inglesa, ¿dónde estaba? Uy, se ha quedado atascado. ¿Dónde está la llave inglesa? La llave inglesa la he usado yo. Ya la he usado. ¿Ya? Ok. Hay que coger la llave plateada. Yo tengo la dorada. La plateada, aquí. Dorada. ¿Tienes la plateada? Sí, la tengo en la mano. ¿Pero qué más falta? Pero tengo la llave de abajo, ¿no? Sí, creo que sí. ¿Tienes la llave? ¡Abre! ¡Abre! ¡Vámonos! ¡Ahí está! ¡Oh! ¡No me he conseguido! ¡Oh! Dios. Pensaba que no le conseguíamos, que lo juro. ¡Dios! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué juego más estresante de verdad! Este juego va a actuar a atacar el corazón. ¡Dios! ¡Ay, no puedo creer que lo logramos! ¡Qué pros! Lo ven. Aprendan de nosotros. Somos dos personas muy profesionales. Suscríbanse a nuestros canales porque como han visto, profesionales en P.I. No, amor. No sé, pero he estado a punto de morir media docena de veces. Capítulo 5. Logrado el segundo intento. Así que si nosotros lo logramos, ustedes también recuerden usar el código Aniel y Cautitan al comprar Robux. O primero de la aplicación o la página web. Yo soy Ani. Y yo soy Titán. Perdón por los gritos, pero soy muy intensa. Espero verles en un nuevo video directo. Hasta la próxima. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡No! ¡Adiós! ¡Adiós! Gracias.